El personal del Ministerio Público está compartiendo a esta hora de la mañana que el titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, el magistrado Wilson Camacho, acudió esta mañana al Aeropuerto Internacional de las Américas para oficializar el arresto de Argenis Contreras González. Se le han notificado los cargos criminales que pesan en su contra. Se recordarán de Argenis González, Argenis Contreras González, es el hombre que fue señalado como probablemente el autor material, se cree que fue el autor material, si no tendrá él que decir quién fue, del asesinato de Junior Ramírez. Junior Ramírez era un abogado que fue secuestrado y fue ultimado en medio de unas denuncias de corrupción por labores en la onza. No sé si tienen una foto de Argenis para que la gente lo recuerda, Argenis Contreras González, también Junior Ramírez, aunque vivo, porque Junior Ramírez lo torturaron, hay tantas imágenes grotescas, ahí lo tienen ustedes a la derecha, Argenis, que ha dado varias entrevistas, ha conversado desde los Estados Unidos, él era un hombre temido en el entorno del director de la onza, eso era una cosa muy difícil lo que había pasado en ese momento, entonces se descubrió una manera de corrupción importante, Junior Ramírez había denunciado algunos actos, estaba en un proceso judicial y parece que estableció comunicación con las personas a las que denunciaba y ellos concretaron un plan para matarlo. Y una cosa grande, que aquí eso casi como que no salió mucho valor, a ese señor, a Junior Ramírez, que era abogado y tenía una organización, una entidad y hacía muchas denuncias de corrupción, lo secuestraron en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, ustedes pueden creerlo, se entraron en un vehículo y se dice que le dieron el tiro dentro de la misma universidad. Hay muchos datos sueltos que no han concluido en esa investigación por corrupción en la onza, entonces nos están notificando que ese señor Argenis ya se encuentra en República Dominicana y que lo ha recibido el magistrado Wilson Camacho, le ha recibido en el aeropuerto internacional de las Américas, él decía hace poco que ese caso no se había olvidado, pero se estima que él es una ficha clave para descubrir qué fue lo que pasó con Junior. Ya estamos hablando de un caso que va para cuatro años, o sea, son tres años, poco más de tres años los que tiene este caso después que él huyó a Estados Unidos, allí lo arrestaron, estaba en condición de prófugo y lo tenían las autoridades norteamericanas. Así que este señor estuvo todo ese tiempo, casi cuatro años, en una cárcel estadounidense. Yo sabía porque hoy se anunció que venía un grupo de ex-reclusos distintos, probablemente haya venido en ese vuelo. Se le acusa de ser autor material del asesinato de Junior, él salió por el aeropuerto internacional de las Américas el día jueves 12 de octubre del año 2017, el mismo día que encontrado en un arroyo atado con cadenas a un bloque de construcción, ustedes lo recordarán, a Junior que era profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue apresado en los Estados Unidos el 11 de abril del 2018, fue detenido por el servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos en una redada migratoria y ahí se enteran que están frente a un hombre que tenía problemas. Entró con visado de paseo y obviamente se le venció porque fue a huir. Luego de ser apresado, él habría pedido asilo a los Estados Unidos, decía que corría peligro de muerte, pero no se lo dieron y en febrero del año pasado la Procuraduría General de la República manifestó que tenía una solicitud en curso de deportación de Argenis Contreras González y que obtuvo ganancia de causa en primer grado. Apelaron, hubo otro fallo y efectivamente es entregado. Muy difícil que un caso así Estados Unidos se quede con resguardo de alguien como este hombre. Recordemos que hay muchas personas que están implicadas, recordemos que se señalaron varios, hay gente que se le archivó el expediente, hay tres en prisión, por este caso están en prisión José Antonio Mercado Blanco el Grande, Víctor Alexander Ravelo el Herrero y Jorge Luis Abreu Fabián el Taxista, un grupo que complotó. Quedaron muchísimas imágenes incluso del seguimiento que les dieron en las calles de Santo Domingo. Cuando sacaron a Junior Ramírez desde los predios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un vehículo que quedó grabado, muchas evidencias, todos recordarán lo que pasó y que manifestó un nivel de corrupción que ya superaba todo lo que aquí se conocía, porque una cosa es que se robe, que se ponga una cosa que cueste 100 pesos, se diga que costó 300, que se paguen sobornos y otra cosa es quitar la vida. Ya era una cara distinta que no conocía la República Dominicana cuando se produjo este asesinato. Fue encontrado por casualidad cerca de un arroyo, el cuerpo flotó, a pesar de que tenía amarrado con blotos, lo habían lanzado con cadenas a un arroyo y de allí se pudo ver unas imágenes que mucha gente les trastornó y no se olvidan. Entonces, bueno, ha llegado Argenis a la República Dominicana. Esta información la está sirviendo el Ministerio Público a través de una nota interna que hay para los casos judiciales de que el señor Magistra Wilson Camacho esta mañana ha acudido a leerle los cargos, homicidio y demás. Vamos a ver qué pasa, pero la ONSA era un nido de corrupción en ese momento. La ONSA fue un lugar donde faltó, por ejemplo, verificar. Yo quisiera saber qué encontró, por ejemplo, la Cámara de Cuentas o si no encontró nada como pasaba con la Cámara de Cuentas, que por eso saben ustedes que están investigando a sus miembros, están investigando la Cámara de Cuentas actualmente por un hacer que yo creo que fue alguien de ellos mismos que se hacía llamar los maquilladores, a ver si se maquilló también esa. ¿Qué pasó con la investigación o con todos los, la verificación que se hizo con posterioridad al escándalo? Un grandísimo escándalo, el peor yo creo, con muerte incluida, que pudo pasar por un tema de corrupción. Bueno, pues ese señor ya está en República Dominicana. Yo tengo un video que se llama tiroteo y ese tiroteo es un video de archivo o lo que la gente podría llamar en una red social un TBT. Pero en San Francisco de Macorís este tipo de acontecimientos no son TBT, son cuestión de todos los días. Usted tiene un video hoy, pero en dos meses tendrá otro. Hoy tenemos ese video que lo estoy recuperando de hace poco más de dos meses, ocurrió en San Francisco de Macorís. Después de eso, varios tiroteos más. Después de eso, muertes en San Francisco de Macorís. Vimos el asesinato de tres personas en una barbería, incluyendo un niño de apenas dos años de nacido. Vimos antes de anoche un joven asesinado, que hay una joven que era rapera o no sé qué y todo eso, y que dicen que es brujería. Los medios ponen el titular de brujería, pero cuando usted lee y sigue leyendo, escucha también el tema de que si hay antecedentes de drogas, por ejemplo, en algunos. Es como si en esa samba, en ese baile, en ese mundo, siempre la droga está presente, de alguna u otra manera. Entonces, ese tiroteo que ocurrió en San Francisco de Macorís ya constituyó una alerta. Yo tengo hoy alguna información sobre San Francisco de Macorís, pero quiero recordarles lo que vivieron los ciudadanos de la comunidad conocida como Rabo de Chivo en el sector San Martín de Porres de San Francisco de Macorís. El testimonio de los vecinos y el tiroteo que quedó captado de una forma explícita. poca gente pagó por eso. Adiós, aquí uno no duele con esto. Ya nosotros no encontramos qué hacer. Porque estos se vienen a pagar con los ranchos de uno y con uno. ¿Cuánto impacto de baja recibe su vivienda, señora? Eso no se puede contar, porque esto es vuelto un guayo que está. Esto es vuelto un guayo. Ve la nevera, la nevera está dañada. No tuvieron ahí mataje, porque pasaron, penetraron para la habitación. Tres tiros penetraron para la habitación. Y aquí no se hace nada. ¿El llamado usted hace a las autoridades de aquí, señora? ¿Qué llamó usted? Adiós, ¿qué pones? Yo estoy como nerviosa. Anoche fue que fue fuerte el tiroteo. Y temprano entonces se comenzó. Por aquí es una zozobra que no estamos seguros. A la porcenta de la puerta de allá. Tiene tres impactos de baba. La nevera, dos. Ellos dañaron todo eso. Esto es una zozobra que no hay quien la soporte. Nosotros tuvimos que dormir en el suelo. Tienen que buscarle la vuelta a esto, a como de lugar. Porque están jugando con la vida de nosotros, de muchos, inocentes, señores mayores que no pueden casi ni caminar y no pueden salir. Entonces, caramba, no podamos estar en el caso. Aquí no se está durmiendo nada, Alejo. Con esa balacera toda la noche y nadie hace nada, ni pipa ni nada. Quiero ver ya lo que ella está diciendo. Yo también, yo voy a tratar toda la cosa aquí. Anoche nuevamente, anoche nuevamente, hicieron la balacera. Sí, sí. Todo esto. Hay más fuerte que están llegando aquí. Hay más potente que están llegando. Mi carro fue lleno de tiro aquí. Y yo no sé si el día de aquí, mi barrio, el agua chivo ahí. Me picharon todo el carro entero ahí. ¿Por qué me mando? Porque llamó a la policía y no quisieron bajar allá abajo. ¿Qué mierda? Porque la policía no está haciendo nada. ¿Cuánto tiro, cuánto tiro? Demasiado tiro tiene. Vaya a ver mi carro, como está lleno de tiro ahí. ¿Pero tú tienes problemas con alguien? Nunca he tenido problemas con nadie. Yo trabajo ya en un machete de mucha ansiedad. Y mi trabajo, ¿eh? Y me picharon el carro de tiro sin saber de nada. Y aquí la policía, yo le llamo, es trito. Demasiado tiro, negochivo. Demasiado tiro, negochivo y no hace nada. Los puntos no, es tobrarnos todo, coño. En realidad no sabemos lo que vino esa situación entre ellos. Eso fue algo de ellos que tampoco nos interesa. Porque aquí no saben qué pasó y ellos nos resuelven. Entonces eso no nos interesa, no sé lo que pasó. Lo que nos interesa es lo que nos pasó a nuestro vehículo. Y con mucho sacrificio, o sea, lo tenemos. ¿El llamado que le hacen a Ingenera entonces? Bueno, si a Ingenera quiere, y le da su salud, la voluntad, que yo sé que tampoco va a hacer nada, es ir a investigar qué pasó, que tampoco va a ir. Nosotros simplemente queremos que vean, para que vean que nosotros somos personas que si nos duele, lo que nos pase. Pero para que nos resuelven, porque nadie va a hacer nada, ni en general, ni siquiera el jefe de la policía va a hacer nada. Es más, ni Luis Aguinaldo, nadie va a hacer nada. Eso es lo que le hace, porque no es la primera vez que pasa. Bueno, hermano, dime tú, ¿qué fue lo que ocurrió contigo en lo más chévere de hoy? Bueno, yo estoy aquí, tengo una reunión virtual a eso de las 9.30. Inmediatamente que estoy colocando el pin de la PC, ya tenían unos 10 o 15 segundos sonando esos tiros, pero yo creo que eso es en la castellana, como le dicen ahí. Inmediatamente ya el curso es ¡pum! Y nada, pues los nervios me intercidí al piso, y para la habitación solté todo, como pude. No te voy a decir más nada, porque no puedo ir a hablar. Esto es dupefacto todavía. A Dios la gloria y la honra, solamente puedo decir. ¿Cuántos tiros tú escuchaste? Bueno, yo escucho una ráfaga, fueron alrededor de más de los 150, pero la ráfaga era de 13 barrios, nunca me imaginan que de los maestros aquí, a esos caminos vecinales, según dicen que es por ahí, iba a llegar una bala de esa aquí. ¿Qué esperan tú las autoridades? Bueno, que resuelvan esa parte, que pueden venir a indagar aquí, buscar, no va a tocar nada, se aprecian a que pasen por aquí, que vengan a buscar, que ahí tiene que estar la bala. La que tocó y pa' Dios aprecian ahí, la que ya tú puedes observar. No, usted es profesor. No, yo soy el profesor. ¿Por qué el nombre suyo es? El bioprío del francés. Y dir febles, la cosa como es. He recuperado este video de archivo, porque eso ocurrió, ustedes escucharon a la joven que nombró al presidente de la república, Luis Abinader. Eso ocurrió hace dos meses, dos meses apenas, en San Francisco de Macorís. Todos vimos eso, la prensa nacional sacó los resultados. Cada vez que pasa, la prensa difunde. Usted busca tiroteo, San Francisco de Macorís, muerto San Francisco de Macorís, y va a encontrar decenas de casos. Lo que pasó en la barbería, según los datos que hay disponibles hasta ahora, fue una revancha, una venganza, un desquite, por unos viejos conflictos que van en torno a temas vinculados al narcotráfico. Dijo el general, ahora depuesto en San Francisco de Macorís, que estos hechos datan desde el año 2005. Varias muertes. Ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís me han compartido una serie de enlaces de los hechos que vinculan todo esto. De las muertes de personas. San Francisco de Macorís, había cuatro jóvenes parados en una calle hablando. Se los montaron unos diez sujetos armados, los montaron en una guagua, se los llevaron y aparecieron calcinados, dos de ellos, en un batey de San Pedro de Macorís, en el batey La Ceiba. Encontramos gente que simplemente un día alguien va, sin mediar palabras, y lo asesino. Estamos hablando de un ambiente que se ve, que es un ambiente incendiario, que es un ambiente corrompido, que es un ambiente de miedo para la gente. Entonces, el que conoce a San Francisco de Macorís sabe que es un pueblo desarrollado, es un pueblo solidario. Para mí, uno de los pueblos que mejor ha manejado, por ejemplo, el tema de la pandemia, donde se hundieron los empresarios, los actores privados, las clínicas, el empresariado de San Francisco de Macorís. Al margen de eso, suyace a otro mundo, ese mundo que casi no vemos, que se destapa de cuando en vez, y que tiene que ver con unos puntos de venta de drogas que operan a plena luz del día, donde la gente te habla de los puntos de drogas como el que te habla de una farmacia. Te dicen, no, porque usted sabe que allí, en el punto de allí, en el punto de aquí, eso es ilegal. O sea, eso es una práctica legal. No es posible llegar al nivel de deterioro que ha llegado San Francisco de Macorís sin tener dentro de esa estructura a gente que tenga autoridad. Y quiero decir esto para que lo sepan, porque yo creo que a mucha gente le dolió ver la imagen de un bebé de dos años. O sea, ¿qué tiene que ver un niño que está comenzando la vida, un bebé que no llegó a saber nada de la vida para que sea asesinado por una bala cobarde? Ese niño fue llevado a recortarle el cabello a una barbería. Y puede ocurrir, toda gente que tiene familia, todo el que tiene corazón, que tiene alma, probablemente se sienta mal cuando ve toda esta naturaleza. Es una imagen que yo, de verdad, ni siquiera la comparto, la de ese niño, cómo su madre se lanza sobre él. Eso no tiene madre, eso no tiene nombre, porque eso no tiene recuperación posible. Ahora, si se puede hacer algo por los otros niños, por los que quedan, y por la juventud de San Francisco de Macorís. Entonces, por eso es que más atención hay que prestarle, porque afecta a muchas vidas, afecta a estas personas con su carro, a otra familia ahora con su bebé. O sea, ellos hablaron del carro, hoy están hablando de un bebé de otra familia. Entonces, ¿hasta cuánta es? Le quiero comentar que, por lo que tengo entendido, la investigación sobre lo que está ocurriendo en San Francisco de Macorís se ha asumido en el Distrito Nacional. Hay una investigación en marcha que tiene que ver con los actos que se han producido. Probablemente el expediente de San Francisco de Macorís en torno a todos estos actos de violencia tenga que salir de San Francisco de Macorís. También quiero decirles que hay una investigación en el sistema carcelario, porque parte de las responsabilidades o se cree que parte de estos hechos pudieron, no se ha demostrado todavía, para eso la investigación, haber sido coordinada desde cárceles dominicanas. De modo que a raíz de lo acontecido en San Francisco de Macorís se han producido algún traslado, uno que otro traslado de reclusos de cárcel en este momento. Son acciones que se están tomando ahora y quiero comentárselo porque uno ha estado muy atento a lo que ocurre en San Francisco de Macorís. O sea, que si esta investigación se hace un poquito más profunda, incluso con la búsqueda de alternativas para que no se siga de alguna manera pensando o distribuyendo la idea de que parte de los delitos se coordinan desde cárceles, desde el sistema penitenciario, que haya gente que está presa y que no obstante eso participe. No suministro los nombres en estos momentos, me falta alguna documentación para ello, pero sí es un hecho de que hay personas que han sido trasladadas de donde se encontraban en prisión a raíz de estos hechos y de que hay una investigación en curso. Una investigación, cuando comienza, va a buscar a ver lo que pasó. Supongo que tendrán las autoridades, sobre todo si lo hacen fuera de toda complicidad, la posibilidad de documentar efectivamente qué ocurrió en San Francisco de Macorís. Hay dos jóvenes que están prófugos, uno de ellos se le señala como el autor material. Sobre él pesa casi una sentencia porque lo dijo el general de puesto en San Francisco de Macorís, que espera que no se entregue, que se falle a tiro con las policías cuando la encuentre. Obviamente, sin ánimo de disculparle, el general estaba muy molesto por la muerte del niño de dos años porque toda la gente, la mayor parte de la gente, puede quedarse un poco quizás indiferente cuando muere un adulto, sobre todo si entiende que está vinculado al mundo del delito. Pero cuando ve a un bebé, sabe que ese bebé no tuvo absolutamente nada que ver con nada, que es una vida que se pierde comenzando a vivir porque en la tierra que le tocó vivir, una tierra de gente muy trabajadora, lamentablemente hay un estado de cosas que no le ofrece garantía a la gente para vivir en paz. La paz que no tienen esos vecinos que ustedes vieron ahí, que llegan de noche en un tiroteo que se quedó prácticamente impune. Encontramos gente que la apresan en uno y otro caso, mucha reincidencia. Encontramos mucha impunidad de muchos delitos que en San Francisco de Macorís se quedan sin respuesta. Encontramos muchos hechos de violencia, dos mujeres vinculadas al asesinato de un joven supuestamente por encargo de un tema, de una brujería. ¿Qué es eso? ¿Qué nivel de degradación puede suponer el que se llegue a esos niveles? Yo quiero comentarles eso. De hecho, estuve conversando con algunos dirigentes de San Francisco de Macorís y quiero hablar con gente de ese pueblo que pueda decir qué es lo que pasa, cómo ve a esa sociedad y cómo la gente buena de San Francisco de Macorís planta cara y se trabaje para que esto se modifique. Por supuesto que eso pasa por un trabajo de mayor esmero por parte de las autoridades, de que no hayan complicidades porque entonces la gente decente coge miedo, se va atrás, dice no, espérate, yo no puedo porque antes de que yo llegue a la casa ya el tigre lo sabe, ya el delincuente lo sabe y se ha demostrado que ahí no hay ningún tipo de control, que no hay compasión, que se entra con un arma a disparar a todo el que esté sentado porque de hecho señala uno de los testigos que dispararon contra el área donde estaban las personas que esperaban servicios en esa barbería cuando entraron a dispararles. Entonces, bueno, nada, quise compartirles eso y sobre todo porque hoy quisiera aprovechar y renovar las esperanzas de que San Francisco de Macorís tenga mejor destino que ese porque la verdad es que no es bueno y es una pena que sea titular cuando estas cosas ocurren tomando en cuenta que es un pueblo, uno de los pueblos donde la gente sale a estudiar, por ejemplo, viene, se forma a Santo Domingo, estudian en universidades y vuelen a su pueblo. Hay mucha gente así en San Francisco de Macorís, algo que no ocurre en algunas provincias donde la gente que estudia afuera se queda. Ahí vive mucha gente que se ha fajado de estudiar, que tiene compromiso y ojalá puedan recuperar su provincia. Voy a la pausa y estoy regresando de una vez. El DICAN, otro, eso es como, ese también nos reporta un TVT como en San Francisco porque aquí las cosas son circulares este tipo de hechos. Cuando vuelvo tengo información también para aquellas personas que tienen pacientes ingresadas en unidades de cuidados intensivos de clínicas privadas. Yo les tengo noticias en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.